Vamos a abandonar este tema y vamos a complacer Escucha Música Maestro Disco nuevo Mix de conferencia La conferencia Y nuevamente El Inigualable Tassi Producción Y los Villanos del Sabor Bachateale Jaime Publicidades Victoriano El de los Villanos del Sabor Debes saber Que tus ojos me elevan al cielo También, también Que a mover tu pelo Vamos a dedicar algo de lo nuevo, nuevo Música Esta noche de Liguita TV Los Villanos Para Tony Asistenz Vamos a ver el Escucha Sabroso Y nuevamente El piano El Inigualable Tassi Producción Y los Villanos del Sabor Para Atención Para Atención Chateale Jaime Publicidades Victoriano El de los Villanos del Sabor El Burro Mix Pedro Pérez La Abraza Sabroso Sabroso Que tus ojos me elevan al cielo También, también Que a mover tu pelo Libre al pinto Tú me encantas Te lo digo cada vez Oh, yo sé, yo sé Que tú crees que a veces exagero Y es tan, y es tan triste ver Que a veces exagero Y si pregunto Le doy gracias a Dios Para haberte puesto de camino Porque gracias Porque has perdido el valor de la vida Si algún día me faltaras Yo no sé lo que haría No te prometo el sol y la luna Te prometo el amor Que será para toda la vida Esta canción para mi niña Gabi Fantoche Del poquito Que mix Me convertirá La cura Y de amor Tú eres Fantoche Yo te voy al mar Que ven en Monse Y como la cosa Jorge Patorcha Son mi niña Cidades El villano Y la organización más buscada en Guerrero Reconocidas como el maíz Por todo el país Por todo el país Ya me estaremos aquí Aunque no nos quiera el sexy boys Lips y flores Triunfando en donde quieras Sabor El piano Debes saber Que muero por robar tus labios Aunque y aunque Crees que no tienes tu Policía, policía Me enloquece Papi, llevas a ladrón Bueno, llévate a Daniel El hombre que cerró mi corazón De parte de Antonio Esa Toñita Que vida hambrienta Oye, que bonita Venga, un saludo para Monse Maqui La familia Navarro Mi chaparrita Yasmín Quiero decir Que el mundo gira en tu lugar Como tú eres Esta noche Fantocho Quiero un saludo chingón Yo te voy a amar Yo te voy a amar Hay más Amor Te voy a amar Como tú eres Yo te voy a amar Sabroso Sabroso Que mi mundo gira en tu lugar Siempre estaremos aquí Aunque no nos quieran Sexy Boy Haciendo historia Esta noche Y como la cosa Esa pena Jorge Es el instazo Mano Gemi Villano Patochazo Patochazo Búscara el guerrero Me enloqueces Me enloqueces Te lo digo cada vez Tal vez tú buscas Ser la perfección La perfección de mujer Entonces déjame decir Toda mi verdad Lo tienes todo Para enamorarme más Yo sé Sabroso Que mi mundo gira en tu lugar Esta noche Para Diego Enrique Hasta Nueva York Que mi mundo gira en tu lugar De parte de tu buenita hermosa Y como tú eres Yo te voy a amar Y quiero intentar Que mi mundo gira en tu lugar Como tú eres Yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Como tú eres Yo te voy a amar Patochazo Te voy a amar Te voy a amar Oye, otro día Tú eres Así como eres Te voy a amar Con tus efectos Patochazo Aquí inician los éxitos Con Abel González El famoso cuervo En Zacatipa Y suena la Sonido Pantoche El chat de Pantoche Pantoche Patochazo Patochazo